Me dicen perdido y borracho, me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer Que estando en mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré Que estando en mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré Fuiste el amor de mi vida, fuiste el amor de mi vida Porque abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer Porque abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer Tan solo tú sabes, ingrato, tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrato, tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte después de quererte malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte después de quererte malvada mujer? Te dicen perdido y borracho Te dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Dios quiera que nunca te pague Dios quiera que nunca te pague así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te pague así como pagas mi noble querer En qué hora vine a conocerte después de quererte malvada mujer En qué hora vine a conocerte después de quererte malvada mujer Tan solo tú sabes, ingrato, tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrato, tú tienes la culpa de mi perdición En qué hora vine a conocerte después de quererte malvada mujer En qué hora vine a conocerte después de quererte malvada mujer La acción a conocerte mera Sonido social Necesit a decir que puede darse malvada mujer Y la acción a conocerte malvada mujer Onda era algo tan diferente Solo tú sabes, ingrato, tú inevitably